Don Roberto. Bueno, mira, decía, como decía, y viene muy a cuento, mi querido amigo y maestro Antonio García Trevijano, el más grande pensador político español de todo el siglo XX, es que esta gente, esta gente que están viviendo aquí, son chusma, la pura chusma, la hez de la hez. Esto no se había visto nunca en este país. Y es a lo que nos ha llevado la dejadez y la ignorancia del pueblo español. Conozco muy bien la playa de San Juan porque he graneado ahí a veces. Yo verdaderamente no comprendo qué gentuza ha votado a estos engendros, que ni son españoles, pero sobre todo además es que son unos ignorantes y unos descerebraos que lo que van a hacer, no sé quién más va a mandar en San Juan, pero desde luego van apañados, van apañados con esta situación. Va a gobernar un alcalde socialista que tuvo que intervenir en este caso, se cortó bien el señor alcalde, porque los insultos y la situación se degradó a grado sumo porque allí había personas que por principio odiaban a España. en Alicante, San Juan, la playa de Madrid. La playa de Madrid. La playa de Madrid. La playa de Madrid. No nos estamos yendo a la Gerona. Y esta chusma, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que he dicho al principio, que son palabras de Pérez Reverte. Tenemos un pueblo ignorante gobernado por sinvergüenzas. Y estos sinvergüenzas, como diría, vamos, como decía, que ya lo he repetido aquí, pero hay que repetir las cosas para que la gente las entienda. El semanario alemán del Spiegel, que es el más prestigioso de Alemania, hace un año aproximadamente, afirmaba que España tenía la clase política más inecta, más antipatriota, más incompetente y más corrupta de toda la Unión Europea. Y esta chusma, porque son chusmas, no son otra cosa, este miserable, este canalla, que está diciendo las cosas... Ese es de Calpe. De Calpe. Bueno, que me da lo mismo. Exactamente igual. La verdad es que es incomprensible cómo el pueblo español ha podido votar a esta gentuza de tercera clase y además enemigos de España, y lo tienen a honra, el ser enemigos de España. A estos tíos habría que quitarles el pasaporte español. Y que fueran a Venezuela para que les diera uno o a Cuba los Castro o el asesino venezolano.